Y aquí hacemos un balance muy bueno entre análisis políticos, la situación como estamos en República Dominicana, ahora vamos a hablar de pelota. No soy experta, debo advertirlo, es claro que sí, no soy experta, debo advertirlo, pero tengo unos amigos que conocen muy bien y que me han facilitado unos números interesantísimos que quiero compartir con ustedes ahora. La serie de la caña, sobre todo parece ser que este será el año verde, ha iniciado ya la serie final en el día de ayer y los resultados fueron 13 a 1, ganando las estrellas orientales a los toros del este. Y miren esas estadísticas que curiosas son, que quiero compartir gracias a nuestro hermano Chenco Acosta que nos ha facilitado estos datos. El año de la fundación fue el 1910, el de las estrellas orientales y el toros del este 1983, el año de su último campeonato de ambos equipos, el 1968 de las estrellas orientales y los toros en 2011. Las finales que han perdido 14, el equipo verde, las estrellas y los toros 2, los campeonatos ganados, 2 las estrellas, 2 los toros. Veces que han ido a la final con esta, esta última, entonces los toros han ido 5 y las estrellas orientales han ido a la final 17 veces. Pero parece ser que este es el año de los verdes, hay mucha energía, expectativas sobre todo, el país, gran parte del país se ha volcado a apoyar y a respaldar estos numeritos, sobre todo el deseo de que ganen las estrellas orientales. ¡Brillan, brillan las estrellas! Ya que no han dejado, ya que se apagó el Cibao, se apagó la capital, entonces ahí está la serie de la caña en su función. Ya lleva una luz encendida las estrellas orientales, deben ganar 5 de 9 partidos que deben jugarse. Hay una pausa ya para mañana y pasado, hay una pausa para el domingo y lunes, entonces volverán a jugar. Es interesante todo esto que se está dando y sobre todo lo que pedimos que va a ser respalde, porque en República Dominicana hay mucha pasión, no solo por la política, que todo el mundo es experto y habla y analiza la situación, pero también la pelota, porque despierta en los dominicanos, como ese, un poco ese desconectarnos del día a día y seguir por lo menos a través del televisor, la internet o cualquiera de las herramientas, estos juegos para que nos distraes, nos diviertes y nos motivas a apoyar al equipo que entiendan. En las redes sociales más adelante vamos a colgar una encuesta para ver qué piensa la gente, cuál de los dos equipos merece o vale la pena que gane, por supuesto, por la capacidad que demuestran en el bateo y en cada una de las áreas del béisbol. Esto a manera de introducción, un poco para balancear el viernes del fin de semana largo y poner otros tipos de informaciones sobre la mesa también en estos días que hay tanta preocupación, la inseguridad, la delincuencia, el tema de la droga y demás, dando seguimiento a este tema. Cambio radicalmente de tema, también en esta semana ha sido también objeto de opinión pública a nivel mundial, un reto, otro de los famosos retos virales que se crean en las redes sociales y que se han publicado. Este reto del famoso huevo, de repente ponen en una de las cuentas, vamos a hacer que llegue a superar el récord Guinness de la cantidad de visualizaciones y me gusta que le den a una imagen. ¿Tú sabes cuántas vistas tienen ese huevito? Ustedes no se lo imaginan y visualizaciones. No. 38 millones, 38 millones, rompió los récords. ¿Y de qué es? ¿Es un huevo real? Sí, una foto, una imagen. Eso es un reto de estos que se inventan para crear expectativas y lograr que todo el mundo esté en eso, esté en la cosa y comienza a dar me gusta o que lo vea y lo visualice. Pero ese tema fue absorbido por las compañías y las campañas publicitarias de un ciento del número de empresas. Una de estas fue esa que está ahí y que invita a que mejor hagamos viral ese tipo de tortilla que también utiliza huevo. Vamos a ver las siguientes imágenes que fueron virales en esta semana. También esa marca de este shampoo que dice que uno de los ingredientes fundamentales es el huevo y que mejor lo utilicemos, utilicemos el shampoo y no el otro. Vamos a pasarla rapidita a esa, la del huevo, porque quiero caer en otras que son siguientes. Sumamente interesante. Los diez años, el reto de los diez años de colocar las fotos a diez años atrás y a la actualidad. También empresas como esas que estamos viendo ahí en pantalla colocó esta para su crítica de cuántos años tenía la versión del CD o el DVD, el DVD y hoy día entonces a qué ha desplazado, se ha desplazado el CD o el DVD a una memoria. Interesante. Interesante. Pero miren esto también, la crítica de cómo el polo norte se está calentando, se está ya derritiendo y cómo nuestros animales también están perdiendo su grosor, su fuerza. En su hábito hay mucho hielo, había comida y ahora el océano está tomando. Hielo derretido ahora no encuentran ni siquiera comida. Entonces este reto viral llevó a eso, a que no ser crítica, no solo subir la foto por subirla, de cómo yo estaba antes, flaca o gorda, y cómo la situación mundial en diferentes temas. Miren los glaciales. Ese no deja de tener su mayor importancia. Aquí tenemos a los corales, un coral sano en el 2008 y el mismo coral enfermo en el 2018 por el calentamiento global y toda la contaminación que nosotros estamos teniendo. Seguimos pasando las siguientes fotos, que quise hacer una selección. También la laria boscosa, cómo en tan solo 10 años acabamos nosotros, los seres humanos, acabamos o contribuimos a esto. Pero miren esta foto que también me encantó, que fue de los memes más famosos en esta semana que terminan. Ahí va planchado. 10 años atrás, cómo los jóvenes se ponen, bueno, crean o se ponen en la circunstancia de riesgo de retar a la muerte en una motocicleta haciendo todos esos malabares. Ahí planchado, como tú dices, Fulvio. Pero 10 años después, cómo estaba. Muerto. Muerto, porque los accidentes de tránsito en la República Dominicana son la causa de muerte más alta. Mira eso, mira esa Raquel. Y mira cómo la contaminación de los plásticos. 500 años dura una botella para descomponerse. Míralo ahí, la misma botella, 109, 2029 y 2109. Y 2109 va a estar igualita la botella de plástico. Son más de 9.000 toneladas de plástico que se han tirado. ¿Por qué quisimos traerlo? Para que hagamos reflexión. No lancemos los plásticos a la calle, a los ríos, a ningún lado. Mejor reutilicemos, creemos, démosles otra vida a esa botellita porque el tiempo que dura es bastante grande. Y miren este otro meme de los 10 años que también me causó mucha atención. Miren en Libia, de acuerdo a las guerras y las situaciones que viven estos países, 10 años atrás, estructuras o edificaciones bien levantadas, bonitas, atractivas y 10 años después destruidas. Igual pasa en Yemen, miren las destrucciones, igual en Siria, la siguiente foto que vamos a ver. Y miren lo más grave, que son patrimonio de la humanidad y lo han destruido también. Así es. Entonces estos retos que aparte de lograr viralizar y que le den me gusta y que todo el mundo se ponga en eso, como se dice popularmente, pero miren también el ámbito religioso. En el ámbito religioso permanece la misma imagen con los mismos elementos. 10 años atrás, 2009, cómo está el cuerpo de Cristo ahí mostrado a través de la hostia, 2019, igual. Su amor por ti no cambiará jamás. Esto, ¿quién lo hizo? Una página de lo católico, católica se llama, porque también se ponen a la moda y usted dirá, pero que todo el mundo tiene que estar en la moda, en la chersa, que suben en las redes sociales. Sí, porque usted puede crear conciencia con esos relajos que se arman en las redes sociales. Y cada quien las utiliza a su favor. Por eso las redes sociales no son malas en sí. Es el uso que usted le dé lo que la convierte en mala. La última foto que vimos, vamos a poner aunque sea dos, por favor, te doy parte ahora. El padre Rogelio que estábamos viendo y la siguiente en la asamblea, que como le dije hace un rato, ha ido a presentar. Esto ocurrió en esta semana. Fue la Eucaristía de Acción de Gracia por los 57 años de fundación del sindicato de camioneros que preside Martín Marcelo Pantaleón, que él fue reconocido en esa reunión por el haber tenido más tiempo dirigiéndole, por su honestidad y por su capacidad. Y me comprometí a pasarle esas imágenes. Gracias, doña Rita, por enviárnosla. Así que felicidades. Esto acaba de ocurrir en esta semana. Celebraron su 57 aniversario y le reconocieron por ello, por sus talentos. Entonces, como cierre, como colofón a estos temas que he querido traer así picadito, pincelado. Utilicemos las redes sociales para el bien. No podemos sumar a la moda, a los relajos, a los retos. Y hagamos conciencia con ello, como hicieron todas estas marcas. Algunas comerciales para lograr vender el producto que quieren, pero otros para hacer conciencia sobre la situación en que vivimos, en cualquier tema, como el medio ambiente. Con esto, cerramos. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima entrega. Buen fin de semana. Cuídense mucho. De mañana.